que soy una petarda, que han ligado con un 3x3 no no, la verdad es que entre el gordo y el tío de la chupa, viste triunfado eh mira que le voy a quitar la luz, chupito dale ya esta, porque Mariela no tiene luces, ya nadie tiene que tener luces, y ya esta claro, y como habéis ligado con los mas... mas para arriba esta tu puto coche yo que se, yo que no me hagas ya mismo pero... como habéis ligado, que triunfadora eh vaya tela, entre el tío de la chupa y el pedazo gordo, vaya, esto hay que grabarlo y el hermano de... oye que el hermano es... vamos a ver... eh Mariela, venga... el otro hermano... que no, que no, que no, esa puta de puta madre se lo he dicho al pavio tío, que reconozca gente tan buena como foda eh tengo una entrada en un festival así de guay... y el Jorge, mirale Jorge bueno... jajaja eso si bueno eh esto queda grabado eh, para la fraternidad siempre es posteridad joder, que mas me ha sabido es igual ligona venga, salve un poquito de camara rompedora ligas mas que vosotros la verdad es que si la verdad es que... la verdad es que... porque no lo hemos tirado porque no se que hay de cerca la verdad es que vamos a ver tenemos con la... una cuerdecilla la verdad es que vamos a los pedras a grabar alguna seguro que le montamos un video por unos 10 minutos ya te digo que... pero... cuando le lleguemos... oye te vas a pagar 500 euros y luego que no le haremos nada che que va a ser truco jajaja ya te digo que eso no cuenta que quieres? 2 millones? venga 2 millones tu coche? la tienda voy a mear en mi coche colega voy a mear en mi coche voy a mear en mi coche que si mi colega perdió la carterilla hola hola esta grabando? no si porque es que... estamos grabando todo la carterilla lleva la tarjeta de mi caja no ha visto nada no, no que se ha visto que si tiene una tarjeta de mi caja ah no va a copiar el culatra bueno pues no me voy a llamar para llamar por teléfono yo creo que cada banco tiene un numero verdad? eh mira el de mi caja perdona 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 el de mi caja es el 2103 empieza eh? no, pero ahí dice el nombre y el anula si llama llama no tu llamas por ejemplo yo como de caja rural el numero esta aqui no? llama al 181 tu pregunta porque tenga un monton de gente que tenga una caja pero si estoy preguntando la gente o pasan de mi o... oye oye que estas saliendo estas saliendo en youtube que era una tarjeta de mi caja es que les digo he perdido la tarjeta ¿sabes? tenemos una para no se que y la gente saturullame si buscarnos en youtube eh la perdida de la tarjeta la perdida de la tarjeta ya me voy a poner las gafas vale? para que luego no me reconozcan jaja va a salir pis el nombre que no nos deja por los derechos de oto bueno gracias les ven a hacer nada Denial yo tambien me tengo que menea oye pues esto se me cagar de gatopo